Y yo no sé por qué tú te vas y de repente vuelves y apareces, y parece que partiendo No me hagas que te regué tantas veces Entre tú y yo, tú ganaste, no me rindo, haz lo que tú quieras conmigo Tú ganaste, no me rindo, haz lo que tú quieras conmigo. Tú ganaste, no me rindo, haz lo que tú quieras conmigo. Tú ganaste, no me rindo, haz lo que tú quieras conmigo. No por ti perdí mi ego y perdí el control de controlar mis sentimientos en este juego. Quisiera sacar fuerza con los niegos de la muerte pa'l carajo y de volver a ser un mujeriego, pero. Me volví a dedicar a ti, no puedo ser muerto el que algún día te me fue. No quiero sentir otra cosa que el día que me muera. Y si supieras y vieras lo bien que te ves conmigo, yo quisiera que entendieras que yo soy loco contigo. Entre tú y yo, tú ganaste, no me rindo, haz lo que tú quieras conmigo. Tú ganaste, no me rindo, haz lo que tú quieras conmigo. Yo soy tuyo nomás, yo soy tuyo nomás. Yo soy tuyo nomás, yo soy tuyo nomás. Quiero quedarte de ella atrapado en tus redes, hacértelo pa' que de nuevo te quede. Quiero que como yo hoy nadie te quiere. El tiempo no perdona, bebé sin te avales. Que nada se parece a ti, bebé nada es igual. Regresa y devolverme a esa luma en cal, extraño todo de ti, es incondicional. No para de llevarle de que tú no estás. Mírame en la cara y dime la verdad Dime la verdad si no me quieres Si me convences no te vuelvo a molestar Mira que tu reporte se muere Mírame en la cara y dime la verdad Dime la verdad si no me quieres Si me convences no te vuelvo a molestar Mira que tu reporte se muere Entre tú y yo Tú ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo Tú ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo Tú ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo Tú ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo No soy tuyo na' más 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 Oh yeah Entre tú y yo, tú ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo, tú ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo, tú ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo, tú ganaste, no me rindo Diga que tú quieras conmigo No por ti perdí mi ego Y perdí el control de controlar Mi sentimiento en este juego Quisiera sacar fuerza con los niegos De mandarte pa'l carajo Y te volver a hacer un mujeriego Pero me volví adicto a ti No puedo ser muerta Que todo un día te me fuera Sé que hay que sentir No quiero sentir otra cosa Que el día que me muera Y si supieras y vieras Lo bien que te ves conmigo Yo quisiera que entendieras Que yo soy loco contigo Entre tú y yo No ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo No ganaste, no me rindo Haz lo que tú quieras conmigo No soy tuyo nomás No soy tuyo nomás No soy tuyo nomás No soy tuyo nomás Quiero quedarme ahí atrapado en tus redes Hacértelo pa' que de nuevo te quede Yo creo que tú como yo, wey Y nadie te quiere El tiempo no perdona Bebecita, guarde Que nada se parece a ti Pero nada es igual Regresa y devolverme a la salud mental Entraigo todo de ti Es incondicional No para de yo verle que tú no estás Quiero me dejar y me da No para de yo verle que tú no estás Que no estás sobre la salud mental Gracias por ver el video.